bienvenidos al mundo del valor humano en esta ocasión hablaremos sobre la regla número 16 las sanciones disciplinarias la amonestación una amonestación será adecuada cuando una acción vaya dirigida al cuerpo del adversario así como las acciones con actitud antideportiva como las protestas contra las decisiones arbitrales ya sean verbales o no verbales también el acoso a un contrario demorar la ejecución de un lanzamiento del contrario por no respetar los tres metros intentar engañar a los árbitros bloquear intencionalmente el balón utilizando las piernas o ingresar repetidamente al área por razones prácticas una vez realizada la amonestación el árbitro deberá mostrar la tarjeta amarilla al jugador y avisar al plan y la exclusión esta sanción tiene una duración de dos minutos esta sanción es adecuada para cuando se realiza un mal cambio cuando un jugador o su equipo ha recibido el máximo de amonestaciones por infracciones cometidas con alta intensidad en contra del rival por agarrar a un adversario por un largo tiempo o derribarlo por infracciones contra la cabeza o el cuello de un contrario por golpes fuertes al tronco o al brazo de lanzamiento así como intentar que el adversario pierda el control corporal o correr o saltar sobre dicho rival también aplicará por actitudes antideportivas de un jugador u oficial del equipo en caso de que el castigo sea para un oficial éste deberá permanecer en la zona de cambio y cumplir con sus funciones pero el equipo reducirá el número de jugadores de campo por un lapso de dos minutos en caso de un tiempo fuera el árbitro deberá comunicar al jugador infractor o al planillero su decisión un jugador que por tercera vez ha recibido una exclusión tendrá que ser descalificado del juego la descalificación un jugador será descalificado cuando realiza alguna de las siguientes infracciones por ejemplo cuando ataque de manera peligrosa a un adversario y con ello ponga en riesgo su salud también al realizar una acción imprudente maliciosa o premeditada con la finalidad o particularidad de causar algún daño a su oponente asimismo se castigará por actitudes antideportivas graves ya sea de un jugador o de algún oficial en caso de que un jugador haya realizado tres exclusiones el árbitro deberá avisar al jugador y al planillero sobre su descalificación la descalificación de un jugador o de un oficial será por el resto del juego y deberá abandonar el campo de juego la descalificación de un oficial siempre será acompañada de una exclusión de dos minutos de un jugador de campo si te gustó este vídeo te invitamos a darle like a la página y dejarnos los comentarios en la parte de abajo hasta la próxima